1, 2, 3, 1, 2, 3 Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Hoy símbolo te va a enseñar, un bolsito nuevo pa' bailar Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo, todos para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito 1, 2, 3, todos para abajo 1, 2, 3, todos para arriba 1, 2, 3, manito con manito 1, 2, 3, dando un golpecito Venga Uno, dos, tres Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Al símbolo te va a enseñar un pasito nuevo para bailar Vamos todos, uno, dos Un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Todos para abajo Ahí, ahí Ahora para arriba Ahí, ahí ¡Venga! Todos para abajo Ahí, ahí Todos para arriba Ahí, ahí Un, dos, tres ¡Venga! Todos para abajo Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito ¡Venga! Todos para abajo Todos para abajo Todos para arriba Arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito ¡Venga! Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Venga!